Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Alzate, trabajo en la empresa PDA Internacional en el área de Marketing Digital. Bueno, sobre la transformación digital, es un proceso muy importante que están viviendo las organizaciones hoy en día, que todos debemos volcarnos a ellas, indiferente del cargo que ocupemos, ya sea que estemos trabajando en el área de Marketing Digital, como en mi caso, pero también las personas que están en tecnología, en riesgos, en auditoría, todos debemos involucrarnos con este cambio que está revolucionando las organizaciones y nos está dando muchísimas oportunidades a nivel económico para posicionarnos incluso como una empresa global, si somos conscientes y aprovechamos las ventajas que nos da la tecnología para ello.